La policía de Michoacán tiene un avance del 70% en la obtención del certificado único policial. Sin embargo, Israel Patrón Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, solicitará una prórroga a la federación para dar seguimiento al proceso. Bueno, mira, en efecto, en marzo se vence el periodo establecido. Yo creo que lo que debemos hacer es hacer una petición para que se amplíe este periodo. Y te lo digo porque gran parte de las certificaciones obedece a la aplicación de recursos, no tanto de querer. Por mí hoy certifico a todos. Sin embargo, la certificación implica la aplicación de recursos importantes. Y si la federación no nos proporciona esos recursos como lo hace habitualmente a través de las aportaciones que le dan a los estados, si no es suficiente, no vamos a lograr nunca que el personal esté certificado. De parte mía, y a priori te puedo decir que sí, que una petición sería ampliar el periodo para que estemos en tiempo de continuar con este proceso. En el Estado nosotros tenemos el 70% aproximadamente de los que ya están certificados. Y el tema es que seguimos reclutando personal y seguimos promoviendo que ingrese gente nueva. Implica mayor aportación de recursos que desafortunadamente no tenemos lo suficiente. Si los municipios también van un poco rezagados, lamentablemente les quitaron la aportación de recursos, los estados realmente han estado utilizando esas pequeñas aportaciones para pago de nómina o para otro tipo de servicios, y pues se rezagan todavía más. Lo hemos dicho en otros momentos que el eslabón más débil en los temas de seguridad son los municipios. Patrón Reyes indicó que el 30% restante de la certificación obedece a la falta de presupuesto, ya que se requieren alrededor de 45 mil pesos por elemento para realizar este procedimiento. Tenemos un número de servidores públicos que no cumplen los requisitos del CUP. Estamos hablando en el caso de la Policía Estatal cerca de 300 elementos, que en algunos se está valorando o se está haciendo la valoración para una reexaminación. No todos incumplen completamente los requisitos, sin embargo hay unos que ya no tienen remedio en cuanto al cumplimiento de requisitos, es decir, ya fueron reexaminados, no aprobaron los cursos de capacitación y tendrán que causar baja lamentable. No quisiera precisar el número porque estamos, como te repito, en la etapa de revaloración, sin embargo podría decirte aproximadamente unos 100 elementos tendrán que causar baja de las instituciones de seguridad. Finalmente, Israel Patrón señaló que se tiene en el estado cerca de 300 elementos en proceso de reexaminación, ya que no cuentan con todos los requisitos, entre los que están aproximadamente 100 elementos que podrían ser dados de baja por no cumplir con los requisitos. Josué Vidales en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.